No había jugado la 1-19, la primera vez que jugué y enfrenté al Warden fue acá, en el desafío. Y después, tipo, cuando ya agarré, tipo, esto creo que es al... fue ayer, ¿no? Fue en el cuarto día. Tipo, acá ya estaba re canchero. Mirá cómo iba, boludo. Acá ya estaba re canchero, boludo, tipo... No se, he chupado un huevo todo esto, boludo. Está re loco. Lo cambia todo. Ya me quedé sin la antorcha, no me di cuenta que tenía más, pero si no seguía poniendo... La música es buenísima, boludo. La música es buenísima. ¡Ey! ¡Para la torre alta de la música! ¡Se busca rivales al final sin cine! ¡Es increíble! ¡Para la entrada de la música! ¡Ey! ¡No se en ningún momento es que empiezo de nuevo! En un momento paro, creo que acá es Acá, tipo, acá también Ya habían buscado Andaban como tres guardias por ahí, no se ven acá Porque creo que estaban medio lejos, estaban de ese lado Bueno, sigo, sigo En el bot no se va a escuchar nada Me rechupó un huevo todo Yo tengo ganas Yo tengo ganas de hacer esto, pero cuando haya Mucha gente para buscar cucharas Tipo, que los chavales Estén reconcentrados y pasa un loco Poniendo antorchas, invocando Siete guardens Ay, Dios Es que, a ver, si lo hago me van a hacer como que Es medio tóxico y capaz se muere alguien Porque invocé un guarden Y me van a reputear Bueno, así, ¿qué haces hijo de reglín Puta, boludo, invocando tantos Bichos